¿Qué es el cáncer de pulmón? 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 En clave de sostenibilidad, una palabra que se utiliza mucho, que no sé si nos la creemos del todo, pero está claro que si miramos al cielo, y muy especialmente en las grandes urbes, el cielo es muy grisáceo, es esa nube negra de contaminación que está provocando graves enfermedades como el cáncer o el cáncer de pulmón. Ya hemos dicho que más de 220.000 personas morían con datos de 2010 debido al cáncer, íntimamente relacionado con la polución. Profesor Santamaría, muchísimas gracias por abundar en esta noticia que hemos contado en los últimos días y profundizar en ella. Gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.